Desde muy pequeñito se conocieron en la alegre plazuela de Santa Ana. Y de quererse mucho, promesa hicieron a la Virgen Morena que hay en Triana. El chico ganaba bueno el dinero y tanto blasfemaba de su parque. Que perdiendo el cariño, cosa de fuego, agurrillo el gitano, le dio su fe. Y Rocío la pelele cuando lo vio la charrana adivinando que eres, así le dijo al chaval. Curro, currillo, molina, de los gitanos clave. Uno sabe en tu avión lo que cuesta un mal querer. Curro, currillo, molina, de los gitanos clave. Aquellos juramentos no se cumplieron y la flor de esa puerta tan vana. Y pasito a pasito, que pasito a pasito desvanecieron el querer de la plaza de Santa Ana. En un lugar muy triste, llora currillo, el negro desengaño de aquel amor. Que al compadre los golpes de su martillo va sangrando con pena su corazón. Por eso cuando Rocío lo vio en silencio su fin, con acento calórico, así le quiso decir. Curro, 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 molina, de los gitanos clave. Curro, 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 cray. Gracias Muchas gracias